Mi nombre es Juan Luis Redón, estoy recién llegado a Cibervoluntarios. Este taller es Conectados, está dedicado a las personas mayores para introducirlos en las aplicaciones principales que puedan necesitar para desenvolverse. Es interesante para ellos porque hay aplicaciones variadas, se les introduce a lo que es entrar en el banco, entrar en lo que es los programas de salud, es necesario. La gente desde los principios más básicos y además ves que les va interesando y son ellos los que van preguntando qué más cosas pueden hacer y conforme van aprendiendo, porque la gente es como decía este señor, la gente es mayor pero no total. Y es un aliciente también para ellos el venir a estos sitios y ver que van aprendiendo cosas nuevas y se defienden. Gracias. 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 Gracias.